Hola chicas, bienvenidas a otro video de maquillaje. Hoy les traigo este super sexy sunset look. Espero que les encante. Si son nuevas al canal, no se les olvide suscribirse y darle like. Bueno, vamos a empezar primero con la paleta de Jaclyn Hill, que es la que me ha estado encantando super mucho. Ustedes ya saben. Voy a tomar este color cafecito anaranjado. Lo voy a usar como color de transición y lo voy a estar aplicando en la cuenca. Siempre quieren que el color se quede en la cuenca, pero traten de difuminarlo hacia arriba del ojo. Y si quieren que el ojo se mire más grande, sáquenlo hasta arriba por donde está la ceja, pero siempre bien difuminado o se puede parecer que alguien es golpeoso. No se olviden de difuminar. Aquí les estoy enseñando cómo lo difumino. Me estoy tomando mi tiempo. Después de esto queremos tomar este otro color de la misma paleta, que es un anaranjado más oscuro. Como ven, lo tomé en la cuenca, pero también lo estoy difuminando hacia arriba. Quieren que esté bien difuminado. Estos colores están súper hermosos y rojizos, pero si no los difuminamos bien, sí se puede ver mal. So, difuminen, difuminen, difuminen. Bueno, luego voy a tomar este color súper rojo, que tiene como un color más como guindo, tiene un poquito más de morado. So, este color sí traten de enfocarlo en la cuenca, porque queremos definir bien la cuenca, porque vamos a estar cortando el pliegue. Ahora voy a estar usando el corrector de MAC en el color NC30. Aquí sí estoy siendo un poco dramática. Pero les quería enseñar que el pliegue lo vamos a cortar súper diferente hoy. O sea, empiecen desde arriba a cortarlo, porque nomás vamos a cortar lo de en medio. Yo me lo figuro como que es un triángulo al revés. O queremos que la parte de abajo esté más flaquita y lo de arriba más ancho. Pero si se equivocan, no se preocupen, chicas. Vamos a estar aplicando sombra arriba del corrector. No tiene que estar súper perfecto. No se pongan mal si no les salió bien. Vamos a estar difuminando los colores bien, para que quede muy, muy bien. Bien, queremos darle ilusión que allí está pegando el sol o que el sol se está metiendo. No sé cómo ustedes miren. Aquí voy a tomar este color amarillo de la paleta de Jaclyn Hill. Este color está súper divino. Miren qué tanta pigmentation tiene. Like, it blows my mind. It's super, super good. So aquí lo estoy aplicando en medio. Y arriba de ese voy a tomar la paleta de Juvies y voy a tomar el color amarillo que miren aquí, que está súper brilloso. Me encanta. Creo que le dio más luz, iluminación al look. So eso es lo que estoy haciendo aquí. Luego voy a tomar un color súper anaranjado y brillante. Oh my God, chicas. Este color está súper divino. Creo que le dio un toque muy bonito al look. Como ven aquí, lo estoy aplicando en las esquinas del ojo. No quiero borrar el amarillo. Quiero que se quede ahí el amarillo. Si voy a poner este color, luego el amarillo, luego este color. So traten de ver que todavía salga el amarillo porque no queremos taparlo tampoco completamente. Luego vamos a estar aplicando el color rojo oscuro que es el lindo que tomé la última vez de la paleta de Jaclyn Hill. Esto va a hacer que se mire más hondo el ojo, más bonito, más... Que se mire que ahí está la cuenca cortada, si me entienden. Tómense su tiempo y difuminen ese color muy, muy bien. Bueno, luego voy a tomar el delineador de NYX que ustedes saben que es mi favorito. Aquí les enseño un poco de cómo me hago el delineador porque obviamente a veces me sale bien, a veces me sale mal, pero esta vez me quise grabar un poco. La verdad que ustedes saben que trato de grabarles mucho de lo que hago pero pues aquí les enseño un poco solo. Luego voy a tomar el rimel y aplicarme las pestañas. Si quieren saber cuáles pestañas usé, por favor chequen ahí abajo. No les puse aquí cómo me las apliqué ni nada de eso porque ustedes ya saben. Si quieren saber cómo aplicarse pestañas, déjenme saber si quieren un video. Pero aquí ya me las puse. Luego voy a tomar el color Zocato otra vez de la Juvia Space Palette y voy a ponerlo abajo. Ahora tengan mucho cuidado cuando aplican este color. Si queremos que los colores de arriba y de abajo se conecten, pero no queremos parecer que tenemos un disease o algo. So traten de difuminarlo muy bien y aplicarlo bien. Luego voy a tomar el color rojo oscuro de la paleta de Jaclyn Hill y lo voy a aplicar abajo también. Ese, obvio, lo vamos a difuminar muy muy bien. No queremos parecer que tenemos pink eye ni nada de eso. So difuminen, difuminen. Y finalmente para el look final vamos a tomar un poquito de rimel que si no han visto este video, chicas, se los recomiendo porque estaba súper divertido. Y también vamos a tomar un poquito del Anastasia Glow que es el Glam Glow, creo que sí. Yeah, Glam Glow. Y este, voy a estar aplicando un poquito de este que está súper divino. Le da el toque final. No puedo vivir sin brillo en mi vida, para serles sinceras. So, aquí me lo estoy aplicando en las esquinas de los ojos. Y finalmente así queda el look. ¿Qué piensas, chicas? ¿Les gustó? Déjenme saber ahí abajo. Si les gustó, denle like. Y no se les olvide dejar su comentario ahí abajo. Y suscribirse si no se han suscribido. Bueno, chicas, las miro al próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!